Recordar La muerte y los espejos El error de las hojas quemándose Y no había sol El tiempo pesaba tu vestido El amor Tu mundo está en mi mundo Decías que Donde vayas estarás dormida Al candor de una mañana clara Sin luz de su sol Chubicarle a un río en el espejo Y escuchar la música quemándote Decías que Sos invisible Cruzas tareas La realidad Es la mitad Solo la mitad La realidad Es la mitad Es solo la mitad Donde vayas estarás dormida Gracias por ver el video